En aquel momento, contemplé a Sol como si no la hubiese visto nunca. Aprecié cada poro de su piel flanquecina, cada peca, cada mota verde de sus ojos, cada pelo de su ondulado cabello rubio. No había duda. Tenía que serlo. Debía salvarla de aquel horrible mundo. Sacarla de allí. Lo merecía. Lo merecían. Ahora entiendo todo. Entiendo por qué me transmites tanta ternura. ¿Por qué sentí la necesidad de protegerte desde el principio? ¿Y por qué el ciervo nos sigue con tanta perseverancia? Ahora todo... todo tiene sentido. ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien?